Con todo respeto, somos una nave. El tono de Abba era franco y escéptico. Encontraremos aliados, insistió Kaito, tratando de vender su plan. No somos el único mundo neutral conquistado por el pact. Encontraremos otros como nosotros, nos reagruparemos y construiremos una flota y, cuando estemos listos, liberemos nuestros mundos, uno por uno, del pact. Abba tocó sus finos labios pensativamente. Parece que ya has pensado en este plan. Kaito sonrió irónicamente, le di una oportunidad. Oye, vamos, será como en los viejos tiempos. Abba suspiró y se llevó una mano a la frente, medio divertida y medio exasperada. Si va a ser como en ese entonces, es bueno que me hayan convertido en su primer oficial. Ni siquiera quiero pensar en el tipo de problema que causaría sin mí limpiando sus desastres. Un minuto. Kaito se rió, ¿es eso todo lo que puedes recordar de mí de la escuela secundaria? Lo que recuerdo es que era una de las personas más frustrantes con las que tuve que lidiar como presidente del consejo estudiantil, replicó Abba, aunque su tono se aclaró media sombra. Le agradeceré que recuerde el momento en que instaló ese dispositivo antigravitatorio en la oficina del consejo estudiantil. No creo que alguna vez tengamos las cosas como antes. Kaito soltó una visita de agradecimiento, oh, esa pequeña cosa. Vamos, te reíste mucho al respecto, ¿no es así? No. Kaito cerró los ojos alegremente, complaciéndose en volver a visitar su pasado compartido por un momento, mientras que el estado de ánimo, al menos en su extremo, seguía siendo ligero. Sacudiendo la cabeza, Abba los devolvió al tema en cuestión. No es una mala idea, te daré eso. Pero Sunrider necesita algo más que reparaciones en el espacio profundo antes de que estemos en forma para asumir seriamente al PAD de nuevo. Vamos a necesitar reparaciones en un espacio. También estamos secos con misiles y municiones para nuestros camiones antiaéreos y los salvadores, sin importar prácticamente cualquier otro tipo de suministro que esta nave necesite. Kaito asintió, abriendo los ojos y volviéndose serio de nuevo. Lo sé, leo los mismos informes que usted, no estamos exactamente a la altura de las opciones, ¿verdad? Probablemente nuestra mejor opción sea guardar el puerto seguro en uno de los mundos del borde neutral fuera de lo común y buscar reparaciones y reabastecer una vez que lleguemos allí. Tidaria está solo un día de aquí. Tal vez podamos cambiar algunos de nuestros esquemas tecnológicos por servicios prestados. Eso no será necesario, dijo Ava, con una sonrisa en su rostro por una vez. Las potencias galácticas y los gobiernos, incluida Tidaria, otorgan recompensas a cualquier persona con la que tengan que lidiar con piratas, rivales, lo que sea. Desde que el PAD comenzó a penetrar en el borde neutral, también se han publicado algunas grandes recompensas para sus barcos. Se nos pagará una suma global por cada barco que hundamos. Dinero en efectivo rápido para los suministros y servicios que necesitamos para seguir operando. Ya he preparado algunos informes preliminares para las recompensas que se alinean con nuestra misión. El Sunrider debería ser más que un rival para cualquier cosa aquí en los palos. Pensé que habíamos decidido que no estábamos tomando la ruta pirata, dijo Kaito con cara seria. Ava se sonrojó ligeramente. Esto es diferente, es más mercenario o trabajo de corsario, oye. Cállate. Ella exigió cuando Kaito rompió a reírse. Me gusta, sonrió Kaito mientras los pómulos de Ava se sonrojaban. Cualquier operación contra el PAD que podamos lograr es buena por ahora. Ava asintió, endureciendo su compostura. También está el asunto del personal y el equipo. Como saben, ninguno de nuestros readers o pilotos se transfirieron antes de que Cera cayera, lo que limita gravemente nuestras capacidades como transportista de asalto. También estamos cortos de un médico de la nave y un ingeniero en jefe. Necesitamos encontrar a algunas personas con las calificaciones que necesitamos, preferiblemente más temprano que tarde. Supongo que Tidaria es un lugar tan bueno como cualquiera, se encogió de hombros Kaito. Dondequiera que encontremos a esa gente, no estará aquí, eso es seguro. Ava asintió y se puso de pie, saludando. ¿Alguna orden adicional, señor? Kaito se levantó y caminó alrededor de su escritorio, deteniéndose a una distancia respetuosa. Ava, ¿estás aguantando bien con todo esto? Preguntó, mirando las ojeras y la fatiga detrás de sus ojos. Claramente, ella no estaba durmiendo mejor que él. Estoy, bien. No hay razón para preocuparse por mí, capitán, dijo con frialdad, evitando el contacto visual. Kaito no dijo nada cuando bajó la mano y se relajó de su saludo, todavía apartando la mirada de él. Kaito, tenemos más problemas inmediatos de los cuales preocuparnos. Asegurémonos de que todos resolvamos esto en una pieza primero. Kaito asintió, usa mi puerta cuando lo necesites. Entendido, respondió ella, dándose la vuelta y caminando hacia su puerta. Te veré en el CIC cuando estés listo para tomar el rumbo a ti Daría.